¿Cansado con su estatura? ¿Le gustaría crecer como por arte de magia? Ahora usted puede crecer hasta 5 centímetros en segundos. Presentamos VTOL, el novedoso sistema de aumento de estatura fácil de usar. Simplemente se coloca en cualquier zapato y listo, y el cambio es evidente. Usted se verá más alto y será su secreto, ya que son totalmente invisibles. VTOL es un sistema cómodo gracias a su material elástico, y además, observe, cuenta con varios niveles que usted podrá incrementar dependiendo de cada ocasión. Cada uno de ellos aumentará su estatura hasta 1 centímetro. En total usted aumentará hasta 5 centímetros, así de fácil. Además puede ser usado con zapatos deportivos, botas, zapatos de oficina. El sistema quedará escondido dentro del zapato. Y para hablarnos de este sistema, desde Santa Mónica se encuentran Phil y Angie. Hola, soy Phil Hirsch, y hoy estamos aquí en Santa Mónica Pier, buscando algunas personas que quieran aumentar su estatura 2 pulgadas o 5 centímetros aquí mismo, al instante. Esto es increíble, porque lo crean o no, es posible aumentar la estatura hasta 2 pulgadas o 5 centímetros en cuestión de segundos con VTOL. VTOL es un inserto especial para el zapato que aumentará su estatura 5 centímetros al instante. Y esta es la mejor parte, son 100% cómodos y usted los puede usar con cualquier tipo de zapato, tenis, botas, no importa. No se mueva y verá los magníficos resultados que le mostraremos en nuestro programa. Volveremos enseguida. Comenzamos buscando a un candidato perfecto, él parece tener problemas. Hola, ¿cómo le va hoy? Ah, muy bien. Noté que está teniendo algunos problemas con la bicicleta. Sí, es un poco alta en realidad. ¿Qué pensarías si le digo que puedo hacerle aumentar su estatura 5 centímetros en segundos? ¿Qué es esto? ¿Una broma? Claro que no, le explicaré. Venga conmigo y le diré exactamente de qué se trata. Sí, seguro. Muy bien. Claro. Ok, Andy, tu estatura es de 5.6 pies o 1 metro 70 centímetros. Ok, ahora queremos que te pongas el sistema VTOL. Ok. Y veremos la diferencia frente a las cámaras. Está bien. Le pedimos que pusiera el sistema VTOL en sus zapatos, solo tomó unos pocos segundos. ¿Y el resultado? Observen. Wow, Andy, creciste. Así que tanto. ¿Estás listo para verlo? Realmente se puede ver la diferencia aquí. Estoy ansioso, quiero ver. Esto te va a encantar. Sí, 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 sí. Vamos a marcar la estatura. Andy, creciste 5 centímetros. Qué bien. Realmente me siento más alto, soy de la misma estatura de mi papá. ¿En serio? Y puedo mirarlo a los ojos, y puedo mirarte a los ojos. Esto es realmente increíble. Esto es genial. Bien, amigos. 5 centímetros, increíble. Andy, te diré algo. El que te hayas puesto el sistema VTOL es genial, porque ahora te ves más alto. Nuestra segunda voluntaria quisiera aumentar la estatura también. Sí, quisiera ser un poco más alta. Normalmente soy la más bajita del grupo, así que trato de usar tacones siempre. Así que si pudiera crecer unos centímetros, me encantaría. Tú mides 5.1, o sea, 1 metro 55 centímetros. Ahora vas a poner en tus zapatos el sistema VTOL y vamos a ver la increíble diferencia en unos segundos. Y en cuestión de segundos, logramos el cambio. Simplemente colocó el sistema VTOL en sus botas y listo. Más rápido y fácil, imposible. En total aumentó 5 centímetros en segundos. Ok, vamos a ver tu nueva estatura. Esto es maravilloso. Mira esto. Pasaste de 5.1 a 5.3 pulgadas. Es decir, aumentaste 2 pulgadas. Son 5 centímetros. ¿Cómo te sientes? Muy cómoda. Parece increíble. Me siento como flotando en el aire. ¿Qué? Presentamos VTOL, el novedoso sistema de aumento de estatura fácil de usar. Simplemente se coloca en cualquier zapato y listo. Y el cambio es evidente. Usted se verá más alto y será su secreto, ya que son totalmente invisibles. Y observe, trae 5 niveles. Así que dependiendo del zapato o la ocasión, usted decidirá cuántos poner. Cada nivel lo hará lucir un centímetro más alto. Y lo mejor de todo, lo puede usar con tenis, zapatos de oficina, botas, incluso en zapatos planos. Y el sistema queda dentro del zapato. Es totalmente invisible. Phil, dinos. ¿Para quién está hecho este producto? ¿Quién puede usar VTOL? Bueno, Angie, esta es la mejor parte. Todos pueden usar VTOL. Hombres y mujeres, no importa la edad. Cualquiera puede usar VTOL si quiere aumentar su estatura hasta 5 centímetros. Y la mejor parte es que usted puede usar VTOL a donde quiera que vaya, donde sea, a la oficina, al gimnasio, para salir, porque seamos realistas, amigas. No podemos usar tacones para ir al gimnasio, pero en cambio sí podemos usar VTOL. ¿Usaría tacones para hacer ejercicio? ¡Claro que no! Pero con VTOL puede realizar cualquier actividad, incluso sus deportes favoritos y aumentar su estatura al mismo tiempo. Para las mujeres bajitas es muy difícil cuando llegas al gimnasio y todas son más altas. No quiere ser la más bajita. Entre más alta, más sexy. Ahora puedo lograrlo con VTOL. Las pongo en mis zapatos deportivos y nadie se da cuenta. Me veo más alta, más delgada y me siento más sexy. Incluso practicando deportes de alto impacto como correr o jugar tenis, usted podrá usar VTOL. Así se verá más alto practicando sus deportes favoritos. Normalmente uso tacones, pero obviamente no puedo usarlos para hacer deportes. Y en cambio VTOL me permite hacer mis actividades, jugar y hacer cualquier cosa al tiempo que me veo más alta. La primera vez que escuché hablar del sistema VTOL, sinceramente no creí que fueran tan cómodas, pero al usarlas pude comprobarlo. Y les aseguro que son increíblemente cómodas. Correcto. Y la razón es que están anatómicamente diseñadas para soportar su peso y mejorar la postura. Y para ustedes, señores, son increíblemente cómodas como un masaje para sus pies. Así es Angie, pero la mejor parte es que son durables, pueden durar por años. Y solamente necesita un par del sistema VTOL, el cual va a poder usar con cualquier tipo de zapato. Cómodos y fáciles de usar. Su material en gel está diseñado para amortizar cada paso con un impacto mínimo. Este sistema es lo suficientemente fuerte para soportar su peso, pero también lo suficientemente cómodo para que camine tranquilamente. Una gran ventaja de este sistema es que caben todos tus zapatos. Uno solo para todos. Simplemente pones los niveles que quieres en cada zapato. Así de fácil. Te verás más alto con todos tus zapatos. Es muy conveniente. ¿Sabes Angie? Nunca pensé que diría esto, pero las mujeres son muy afortunadas. Mira, si una mujer es bajita, puede comprar un par de tacones altos. Ahora los hombres no somos tan afortunados, porque si somos bajos, somos bajos. No había nada que pudiéramos hacer. Pero ahora con VTOL, cualquier hombre o mujer puede aumentar su estatura y sentirse cómodo. Además, el sistema VTOL cuenta con cinco niveles, así que uno puede aumentar la estatura progresivamente. Y la mejor parte es que son invisibles y nadie podrá notar que las está usando. Lo mejor es que ahora, cuando tengo una cita, uso VTOL y me... veo mucho más alto y eso me hace sentir más seguro y confiado. El poder verme más alto cambia mi actitud. Así que ahora que uso VTOL y tengo más éxito con las mujeres, en realidad creo que es fantástico. A veces pasa que conoces a una chica en el supermercado con zapatos normales y la puedes ver frente a frente, pero luego la invitas a cenar y llegan tan altas con tacones que dices, ¡Oye, ¿qué está pasando allá arriba? ¡Qué bueno volver a verte! Pero ahora con VTOL, eso no me pasa, siempre estoy más alto y eso me gusta, porque además están escondidas en el zapato, son invisibles. ¿Cansado con su estatura? ¿Le gustaría crecer unos cuantos centímetros como por arte de magia? ¿Desearía ser más alto que su pareja? ¡Hecho! Ahora usted puede crecer 5 centímetros en segundos con VTOL, el nuevo sistema de aumento de estatura. Simplemente se coloca en cualquier zapato y listo, y el cambio evidente. Solo ordene VTOL y aumente su estatura en segundos. Usted recibirá los 5 niveles del sistema VTOL por un asombroso precio. Pero espere, también le entregaremos VTOL Sport, el nuevo sistema de aumento de estatura con cámara de aire, ideal para hacer cualquier deporte. Solo inserte VTOL Sport en sus zapatos deportivos y usted podrá practicar sus deportes favoritos, cruciendo más alto, incluso podrá correr y realizar deportes de alto impacto, ya que cuenta con una cámara de aire que amortiza protegiendo las rodillas y la columna. Ideal para personas con problemas de espalda, hernias y aquellos que sufren de dolor en las rodillas. Y sí, son totalmente invisibles. Además, VTOL Sport cuenta con un diseño anatómico que optimiza el ejercicio, con lo cual usted trabajará más intensamente todos los músculos de su cuerpo. Esta plantilla funciona potencializando el ejercitamiento, aumentando el grado de esfuerzo muscular, optimizando su rutina de ejercicios, ayudando a tonificar los músculos de sus piernas y glúteos. Todo esto simplemente poniendo VTOL en sus zapatos de siempre. Además, son cómodas y totalmente invisibles. Usted se verá más alto y tonificará su cuerpo, pero nadie se dará cuenta ya que están totalmente escondidas dentro de sus zapatos deportivos. Y lo mejor es que serán suyas completamente gratis, ordenando el sistema VTOL en los próximos minutos. Esta oferta es inigualable y está disponible por tiempo limitado. Usted recibirá el sistema VTOL más VTOL Sport, dos novedosas plastillas que le permitirán convertir todos, sí, todos sus zapatos en un sistema de aumento de satura. También está recomendado para personas con lesiones en las rodillas, ya que su cámara de aire mejora la posición del cuerpo, al tiempo que funciona como un amortiguador que previene la mayoría de lesiones causadas por deportes de alto impacto, como tenis, basquetbol o simplemente correr. Solo inserta el sistema en sus zapatos deportivos y listo. VTOL Sport se vende por separado, pero hoy será suyo completamente gratis. Usted recibirá dos sistemas de aumento de satura por el precio de uno. ¡No espere más! Tenemos pocas unidades disponibles. ¡No pierda esta fantástica oportunidad de aumentar su satura con VTOL! Obtén tu VTOL llamando ahora mismo al teléfono en pantalla y recibirás VTOL Sport totalmente gratis con tu compra. ¡Hazlo ya! Nuestras operadoras te están esperando y recibirás un producto pensado para tu satisfacción. Sprayet. Satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero. ¡No pierda esto! ¡Gracias!